Escuchamos a Ariel. Muchas gracias Rebeca, muy amable. Efectivamente estamos ubicados aquí en el frente. Estamos en la vereda de la casa de la señora Alejandra, la señorita en realidad, la cual obviamente ha desaparecido y la preocupación es realmente muy, pero muy grande, tanto de la misma familia, como es de suponer, como de la misma policía. Recién tomamos contacto con altas autoridades de la policía y están allí trabajando, tratando de encontrar, como se dice, la punta del ovillo, en dos o tres situaciones que son de pensar, nada más alguna situación que haya podido ocurrir. Pero hasta el momento, digamos, no hay una pista firme a dónde se puede dirigir. Me decían recién que están rastrillando la zona. La señora Alejandra salió de este lugar, fue el kiosco del frente, el kiosco estaba cerrado, salió con lo puesto, la ropa común de casa, unos pesos en el bolsillo para comprar cigarrillo, estaba cerrado, fue otro, aparentemente estaba cerrado, y de allí no se supo más nada. Estoy con su cuñado Alejandro. Bueno, buen día, no, corresponde un formulismo nomás. Sí. Primero, ¿se sabe algo? No, todavía no hay ninguna información más la que vos acabas de decir. Ella mide un metro cincuenta y siete como referencia, tiene claritos en el pelo, llevaba un saco como tipo blazer negro, jeans y zapatos negros. Salió con el monedero, dejó el celular, o sea, iba a la esquina a comprar cigarrillos, y no sabemos más nada. Más nada. ¿Y esto sucedió el sábado a la tarde? El sábado entre las seis, seis y media de la tarde. ¿Y cuándo empieza la desesperación, digamos? A ver, ¿dónde está? Y ella nunca se ausenta mucho, vive para la casa, está siempre con la madre y el padre, y instantáneamente. Desgraciadamente los padres asumieron que había que esperar 48 horas para hacer la denuncia, que de paso está bueno decir que no es así, que inmediatamente hay que hacer la denuncia, y bueno, y la desesperación del momento, se hizo la denuncia hoy, en la séptima, y bueno, la policía no ha dejado de estar con nosotros, acompañándome y haciendo su trabajo. ¿No tiene pareja o no se conoce? No, 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 no. Hace tiempo yo era soltera y estaba desempleada. ¿Hijos? No, tampoco, tampoco, tampoco. Nada, ninguna hipótesis que a nosotros nos pueda conducir a algo. ¿Deuda? Tampoco. ¿Es una mujer de llevarse bien con los vecinos? Una divina, conocida el barrio, vivió toda su vida acá, desde que nació toda su vida acá, y no tenemos ningún dato como para nosotros para hacernos alguna hipótesis que nos guíe a algún lado. Hay alguna puntita. Rebeca, lo está escuchando Rodrigo, si quiere hacer una consulta desde los estudios. Sí, por supuesto. Nosotros acá, también viendo cómo la gente está haciendo cadenas de WhatsApp, están mandando información sobre su característica y demás, muy, muy, muy extraño, ¿no? Que alguien pueda desaparecer sin dejar ninguna huella, ningún rastro. Ella no evidenciaba tener ningún problema, alguna deuda, no sé, pensando el hecho de que no tenía trabajo, que pudiera tener algo que la tuviera a maltraer y por lo cual pudiera ausentarse. No, no, para nada. Uno, la verdad que después uno se da cuenta que maneja muy poca información y lo estándar sería pensar eso, pero no. Así que la policía está haciendo su trabajo y buscando hipótesis. Claro. Vos, esta mañana charlábamos con vos, Daniel, soy Rodrigo. ¿Cómo te hablábamos por privada? Esta mañana me decías que ella no tenía redes sociales, que en algún momento se había borrado de las redes sociales y me dijiste algo de algún inconveniente que le habían generado o ansiedad o algo por el estilo. ¿Había pasado por algún tipo de proceso de ese tipo, tu cuñada, Rodrigo? No, mirá, yo tampoco tengo más Facebook porque eso naturalmente me genera una ansiedad que no me sirve para nada en realidad. Entonces ella de a poco se fue saliendo de las redes porque tampoco no le llevaba a ningún lado porque su vida era de su casa. Y bueno, eso puede ser una muy buena herramienta cuando estás en una situación, pero cuando vivís, parece que cuando estás en tu casa, como me pasa a mí, esas redes no sirven para nada. Yo solo tengo WhatsApp por el hecho de que lo uso para el trabajo. Claro, está bien, está bien. O sea, no, no, claro. Por ese lado tampoco, ¿no? Muy, muy, muy extraño. Me parece que podemos seguir porque no sabemos. No saben, no saben. ¿Y tenía alguna amiga íntima, alguien que pueda conocer un poquito más de ella, de algún padecimiento, de algo que la tuviera mal? No, porque, como, mirá, es... No, no, al contrario. Ella le estaba haciendo, digamos que era la parte del pilar, en este momento el pilar fuerte de la madre que se iba a hacer una operación en la rodilla. O sea que ni siquiera podemos aducir un problema de ánimo. Así que, bueno, eso, desapareció y nosotros desesperados desesperados porque no tenemos absolutamente ninguna hipótesis al respecto. Y han podido hablar con alguien del... Los datos que te estoy diciendo. Es todo lo que manejamos. ¿Alguien en el barrio que la haya visto? ¿Perdón? ¿Alguien en el barrio? Ella decía que iban a comprar cigarrillos supuestamente. No, no, porque fue el sábado a las 6 de la tarde. Claro, lo que pasa es que es un barrio muy tranquilo y era sábado a las 6 de la tarde. Mirá, ni el kiosco estaba abierto, entonces fue a otro kiosco. Suponemos, esto es todo suposiciones, porque el kiosco no estaba... Ella iba a dos kioscos, al alcalde de la esquina o al frente al hospital infantil. Y ninguno de los kioscos estaba abierto y no volvió más. Claro. Gracias, ¿eh? Muy amable por atender a nuestro móvil. No, a ustedes. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Rebeca, bueno, estamos... Obviamente están entrando un montón de información relacionada con este caso. Las máximas autoridades de la Jefatura y la Policía de la Provincia de Córdoba se nos indica que están realizando dos rastrillajes, uno muy cerca donde estamos nosotros, que obviamente vamos a obviar el lugar, y otro un poquito más alejado con los perros, con las señas, es decir, a través del olfato de los animales, hasta dónde se puede llegar con el rastro. Todavía, reitero esto, no hay una hipótesis certera, una punta que se pueda investigar. De todas formas, el optimismo, tanto en la familia como en la policía, obviamente, está a flor. Esperando, ojalá, que así sea, que aparezca san y salva. Bueno, sí, pero tratándose de una persona ya grande, madura, porque a veces los chiquillos suelen ausentarse, se van de un lado para otro, se pelean con alguien, pero una persona casi de 40 años sabe que va a estar en vilo su familia esperándola, o sea, es muy, muy extraña la desaparición de una persona sin que nadie sepa nada, ¿no? Y nos llena a todos de inquietud el hecho de que, evidentemente, hay que mantener viva esta información de que Alejandra no está en los lugares, de que está faltando y que hay que buscarla por cielo y tierra. Es cierto lo que decía Daniel, 48 horas son tremendas. Las primeras 48 horas, ¿no? Le dan un... A cualquier situación anómala le dan un montón de tiempo para lo que fuera. En fin, gracias Ariel. Usted seguramente va a tener buena orientación en la información. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.